Demosle un fuerte aplauso a Karina Palma. ¿En qué puedo apartarme de ti? El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Nueve ya melodías En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En la muerte de mi alma Ya no me consuela Si no estás tú también Estrella de tus labios Del sol y las estrellas Con mi buena distancia Amado mío estoy Y es que te has convertido En la muerte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Estrella de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Contigo en la distancia Contigo en la distancia Contigo en la distancia Sí, estoy Comentemente ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos de lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se mía ni labrar Tal parece que fue anoche Que bañamos y abastamos Y juramos un día que nos dimos por el signo Y en su invierno como juramos Nada nos hace parar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Luchó por ti y yo creciera Y con él no fue volviendo ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no podía Hacer que pase lo nuestro Si parece que es una noche Que bailamos y abastamos Y juramos un día que nos dimos por el signo Y en su invierno como juramos Y en su invierno como juramos Nada nos hace parar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Luchó por ti y yo creciera Y con él no fue volviendo Y con él no fue volviendo Al pasar los años Pero el tiempo no podía Hacer que pase lo nuestro Y con él no fue volviendo Si eres hombre venga a verme Y háblame Car a cara frente a frente Y dímelo Un cobarde y mentiroso Como tú Sin valor, sin dignidad Yo He dejado todo por Seguirte a ti Y te he dado mucho más Que a nadie a ti Te he entregado de mi vida A lo mejor Y hoy me llamas y me dices Siempre me llaman Mentira 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 Tú me enamoras Y amaste de mentira Tú me libertas Siempre de mentira Es tu vida Que siempre te creí Mentira Mentira Que me cierran como un fuego Mentira 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 Que se claman en mi pecho Mentira 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 Y no es no más Que se ríen de mí Y no es no más Que se ríen de mí Te he dejado todo por Seguirte a ti Y te he dejado mucho más Que a nadie a ti Te he dejado de mi vida A lo mejor Y hoy me llamas Y me dices Siempre me quieras Mentira 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 Tú me enamoras Te amaste de mentira Mentira Tú me alimentas Te pierdes de mentira 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 Es tu vida Que siempre te creí Mentira Mentira Que me quebran como un fuego Mentira Mentira Te claman en mi pecho Mentira Que se claman en mi pecho Que se ríen de mí ¡Gracias! 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 Bueno, pues con su permiso le voy a tomar un poquito de agua ¡Gracias! 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 Por la cobardía, la fui de ti Por culpa mía, por egoísmo, ya te perdí Por combatirme, me fui de ti Y que yo unía, aunque sonría, no soy feliz Ahora debí pasar con alguien que me abrazó Y cómo disimular que mi alma se me enguara Ya pensé que te podría reemplazar Tú creíste que él me iba a olvidar Pero más que yo también, con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extraña mi cara Te quise hablar Te voy a retornar Mi voz cayó Por culpa mía yo No olvidé No olvidé No olvidé No olvidé Y me fui de ti Quiero unir a mí, aunque sonría Yo soy de mí Amor a mi pasada Con alguien que te abrazó Y como un discípulo Que mi alma se derrumbó Yo pensé que te podría reemplazar Tú creíste que me iba a olvidar Un abrazo que otra vez Contando y dando amor Y ser bien que aún extraña Mi calor Lástima, demasiado bonito Para ser verdad Lástima, que las cosas así Siempre acaben mal Lástima, que las cosas revivinan No puedan durar Aunque quisiera Que para el mundo No se detendrá Lástima, porque aunque yo quiera Nunca volverás Porque sé Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca perder Hoy, que no quieres saber más de mí Que ya me olvidé Y si los sueños me dan la razón Tú al final ya verás Eres el pico y arroz He marcado los sueños Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice a ver Entonces, si solo en tu ser Llorarán Gracias, compañeras, para entregarles este reconocimiento A Karina Palma por cerrar con broche de oro Esta maravillosa noche de trova Fuerte el aplauso nuevamente, por favor Y así es como cerramos Esta maravillosa noche de trova Organizada por el Instituto Municipal de la Mujer Les esperamos sus próximas actividades Y les recuerdo que este 29 de marzo A las 8 de la noche En el Centro Cultural Universitario Va a estar Gabino Palomares No se lo pierda, es entrada libre Muchísimas gracias Descanse, Germán Rico Gracias 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 Gracias